Apenas nos empezamos a llevar bien. Y le corrió a José. Se disculpaba por lo que hizo en la iglesia y me dijo que quería ser el mejor padre para mí y para mi mamá. ¿Por qué la vida se la llevó tan pronto, mami? Niki, mi amor. La muerte nunca avisa. Debemos pedirle a Dios por su descanso y que a ti te traiga la resignación y el consuelo que necesitas para superar su ausencia, muñeca. Pero, o sea... Por fin. No quiero que le avises a nadie. Quiero que ese peleo de mi papá sea familiar. Sí. Será como tú quieras, hijita mía. A quien sí le tenemos que avisar del funeral es a Kendra. ¿Qué? No, mamá. ¿Cómo crees? Marisita, nos guste o no, ella era la pareja de mi papá. Gracias por ver el video.